Bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a este programa de Economía de Frente, que lamentablemente se graba horas antes de que haya dado finalmente su decisión en cuanto a tasa de interés de referencia, la FED, el Banco Central Norteamericano. Pero no importa, sobre dos supuestos, medio punto porcentual de incremento o tres cuartos de punto porcentual, articulamos supuestos que están muy interesantes. Le invitamos a que se quede con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Gracias! Bueno, por mucho, por mucho el tema tiene que ver con el incremento en las tasas de interés que decretó el pasado día miércoles la FED y qué sucederá en el Banco de México y en otros bancos centrales. Pero tenemos que aclararle a usted que quienes participan en este programa no conocen o no conocemos la decisión de la FED que está a pocas horas de pronunciarse, pero por el momento nosotros haremos sobresupuestos. Y sobre esos supuestos agradecemos a Carlos Alberto Núñez Toscano. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Director General de Indexity. Muchas gracias y, como siempre, el conductor de este espacio, Ernesto Fahel Santoscoy. Ernesto, gracias. ¿Qué tal, Carlos Alberto? A ver, ¿qué tal a todos? Sobre supuestos, Carlos, ¿tú por qué irías por medio punto porcentual o tres cuartos de punto porcentual en el incremento de la FED? Fíjate que lo que ha pasado en estos últimos cuatro o cinco días es que se ha incrementado mucho el debate y, efectivamente, entre el medio punto y el punto siete. Desde mi perspectiva, yo creo que los mercados ya te han descontado el punto siete. Claro que esto te habla de riesgos, te habla de riesgos, entonces ya te hablan de la contracción de la economía americana. Por supuesto, un incremento de puntos siete le pega de manera directa a un sector tan importante como el hipotecario en Estados Unidos. Pero al final del día, el ritmo del crecimiento de tasas de ingresos ya se tiene planificado. Ahora, la inflación en Estados Unidos, la subyacente, ligeramente mostró un pequeño beneficio con respecto al incremento que se dio en la sesión pasada. Sin embargo, yo estaría más en que me parece que es más sensato actuar de manera más agresiva y lejas un precio de un inflacionario. Porque al final del día, el ritmo de tasas va a venir. Entonces, si lo que quieres es dar un golpe de autoridad, probablemente podría ser el punto siete. Yo estoy por ese punto. ¿Tú también irías por el punto siete, Ernesto? Yo fuera de los que votaran en el Comité de Mercado Federal, de Mercado Abierto de la Universidad Federal, sí votaría por tres cuartos de punto. Es que la inflación que conocimos el viernes, pues sí fue sorpresivamente alta. Vimos que en la mente de la gran mayoría de los analistas en el mundo, y los americanos sobre todo, pensaban que el máximo ya se había tocado en marzo, abril salió un poquito más abajo, entonces esperaban ver una trayectoria bajista en mayo, y oh sorpresa, el dato de mayo rebasa el de marzo, más alto. Y entonces, pues hace evidente que la inflación no ha cedido. Aunque la subyacente, como bien apunta Carlos Alberto, salió ligeramente abajo, está en 6%, pues de todos modos, hacia adelante puede volver a subir. ¿Por qué? Porque los europeos decidieron ya no comprarle hasta fin de este año petróleo y gas a Rusia. Y pues, como no hay una ayuda, un deseo de compensar con más petróleo por parte de Arabia Saudita y sus otros socios miembros de la OPEP, y siguen actuando junto con Rusia, incrementando la oferta de manera muy, muy, muy limitada, que le van a subir de 400 mil barriles a 600 mil barriles diarios la oferta. Pues no alcanza para nada eso, ¿no? Entonces, pues esto hace probable que el precio del petróleo, pues, rebase nuevos máximos históricos. O sea, puede llegar a 150 dólares por barril. Que el gas, que estaba en menos de 2 dólares, que hoy está arriba de 8, por unidad de BTU, se vaya a 10 dólares. Los alimentos es otro problemón que hay hacia adelante. Están los precios arriba porque se ha bloqueado la salida de los puertos de Ucrania, de los granos. Pero no se está produciendo de manera normal granos, porque no hay ni cómo hacerlo durante la guerra, porque tampoco hay fertilizantes. Entonces, la inflación puede seguir subiendo. Ahora, en ese supuesto, Carlos, de tres cuartos de punto porcentual de incremento, ¿qué ocasiona eso en otros bancos centrales y entre ellos al mexicano? Una gran pregunta. Pero mira, yo creo que en el caso de México, cuando habremos visto ya un incremento de tasas en los países, ¿no? Pues que cada país tiene sus emisiones particulares. En el caso de México, pues aquí hay un tema muy importante. Banco de México no tiene ninguna herramienta, ninguna herramienta más que el incremento de tasas. Ahora, aquí el tema es que el tipo de cambio, con un incremento de punto ciento, de punto cinco, lo vamos a seguir viendo en niveles muy fortalecidos, tan sanitarios. Ese tema también te va a empezar a pegar por el tipo de línea que tenemos. Yo creo que Banco de México tendría que seguir el ritmo de... Aunque hay un pequeño espacio, porque si recordamos, Banco de México empezó a subir tasas un poco antes que la... Pues tenemos un pequeño espacio, pero es un pequeño espacio en un puerto de... Si no se da en esta, se da en la próxima. Y también nuestra inflación pareciera un espejo de lo que pasó en Estados Unidos. Pues la subyacente bajó poquito, muy poquito, nada. O sea, no es un cambio de pendencia. De hecho, aquí el tema es dónde va a ser el cambio de pendencia. Como bien apuntarme esto, el tema de granos, las exportaciones petroleras de Rusia creo que son más altas que en esta vía preguerra. Entonces, la verdad es que a Rusia ni siquiera le convendría terminar la guerra. Está teniendo más ingresos. Y después, cuando termine la guerra, ¿qué? De un día a otro las sanciones y los precios van a bajar. O sea, a mí el tema que me tiene sencillamente preocupado y que vengo comentando desde hace tiempo es que yo creo que esto va más allá de un incremento en tasas para el control inflacionario. Yo creo que sí se tendría que hablar de algún programa, de algún plan, algo mucho más profundo. Bien, vamos a una pausa para no cortar, Ernesto Félix Santos Coy. Si te parece, Ernesto, vamos a una pausa. Me gustaría también escuchar, nos gustaría escuchar tu punto de vista con respecto a los cambios que produce un incremento de tres cortos de punto porcentual en la FED. Regresamos. ¿Qué implicaría ese incremento de tres cuartos de punto porcentual para otros bancos centrales, Ernesto? Para mí el escenario básico, el más probable, es que la FED haya incrementado en medio punto la tasa de interés porque ya estaba preanunciado y ya sabemos que a la FED le da pánico provocar una sorpresa negativa en los mercados. Pero sí creo que el comunicado va a ser fuerte, tanto el del comité como la conferencia de prensa de Jerome Powell y pues van seguramente a decir que va a incrementar en las siguientes sesiones tres cuartos de punto si es necesario. Pero también va a salir o va a anunciar que va a incrementar, y eso también lo tenemos que esperar, el programa de retiro de dinero de la circulación. Empezó con un anuncio muy tímido de voy a recoger poquito a poquito dinero y creo que lo va a tener que duplicar ese anuncio de en cuanto va a retirar dinero de la circulación mes a mes para que realmente pueda hacerle algo a la inflación. Bueno, si este es el escenario básico o al final sí se deciden por incrementar en tres cuartos de punto, como apunta Carlos, que ya está descontado el mercado, pues lo que tiene que darse en el Banco de México es que mantenga el premio de la inversión en pesos, por lo menos. Y como aquí tampoco estamos en un campo de rosas, como diría Cuauhtémoc, sino que también tenemos presiones inflacionarias altas adentro del país, pues sí va a tener que subir en tres cuartos de punto la tasa del Banco de México en la semana. O sea, haría lo propio. Perdón. Haría lo propio. Haría lo propio. Pero no termina ahí la cuestión, o sea, hasta dónde van a tener que llegar las tasas. Ya hablamos de que la inflación puede seguir subiendo. La Reserva Federal, me parece, tendría que llevar la tasa de interés incluso más allá del 3,5, porque aun cuando la llevará al 5, bueno, pues es una tasa negativa en términos reales. La Reserva Federal no ha hablado de una tasa neutral positiva en términos reales, o sea, arriba de inflación. El Banco de México, sí. El Banco de México tiene como meta llevar a la tasa de referencia del Banco de México a un nivel neutral en una zona entre el 1,8 y el 3,4% arriba de inflación. Eso lo sitúa, para como está la expectativa de inflación, por ahí del 9,5. Pero ya hay quien habla de que podría llegar al 10, la tasa de interés. ¿Y eso qué implica? Pues una serie de afectaciones a los agentes económicos. Y, bueno, combinado con lo que va a ser la FED, implica un escenario que nosotros lo tenemos como escenario base, un escenario de recesión hacia la segunda mitad del 2023. ¿Y eso qué? Y para México, cuando no hay inversión, puede ser una recesión más importante que la de Estados Unidos. Tendríamos, Carlos, que tendríamos que esperar el inicio de la recesión en Estados Unidos. Lo damos por descontra y nos la adelantamos también a Estados Unidos. Nosotros estamos más cerca de la recesión que Estados Unidos. Fíjate que Ernesto sacó un tema al cual le tendría un poco de miedo. Porque, efectivamente, la verdad es que México no solamente depende de las condiciones externas para desacelerar aún incluso su limitado ritmo de crecimiento. Internamente no estamos haciendo ningún tipo de tarea para fomentar, para crecer, para estimular. O sea, realmente lo único que estamos haciendo es esperar que las remesas puedan tener, en el nivel actual, un mayor crecimiento y que pudiera llegar a algún tema de turismo explosivo que nos hiciera captar un poco más de remesas. Pero la actividad industrial, la actividad económica también se va a ver frenada por el tema, no solamente de los inconductores. O sea, hoy ya tienes materias primas retrasadas, distribución de activos retrasados. O sea, ya es una serie de factores que entre lo nuestro y lo externo se ve muy difícil el crecimiento del país. Si tomamos en cuenta que lo que va al sexenio vamos menos 3%, se ve muy difícil lo que pudiera lograrse este año. Muy difícil. ¿Tú ves abajo del 1.5% el crecimiento del país para este año? Yo sí. La verdad es que hoy los analistas están en el 1.5% y el 1.9%. Yo desafortunadamente creo que sí estaría yo pensando en que estamos arriba del 1% y eso por crecimiento de la población ya es tan alceno. Oye Ernesto, en ese sentido, por lo que ha expresado Carlos, ¿México podría entrar en recesión antes que Estados Unidos? ¿Antes de ola de tasas, de incremento en tasas de interés? Mira, tenemos el motor de las exportaciones que ha evitado que México esté en recesión junto con el de las remesas. Las remesas, a un ritmo de 4.700 millones de dólares, pueden llegar a representar cerca del 6% del PIB. Entonces esas remesas familiares, junto con las exportaciones manufactureras y las exportaciones del campo, son un motor de crecimiento. Mientras Estados Unidos no se vaya a una recesión, ese motor de crecimiento pues sigue dándole impulso a la actividad económica de manera inercial a México. El problema es que la falta, es la falta de inversión interna, como comentaba Carlos, que a pesar de las remesas hace que el mercado interno sea muy débil. Ahora, ¿qué pasa si la economía de Estados Unidos se contrae? Entonces si nos vamos a una recesión amplificada, tendríamos una recesión más fuerte en México. Y eso es lo que estamos previendo para el 2023. Bien, permítanos decirle una pausa. Vamos a una pausa, porque hemos estado hablando de tres cuartos de punto porcentual y no hemos hablado qué va a pasar o qué podría pasar si el incremento es como dicta Ernesto de medio punto porcentual. A lo mejor dicen, uy no, le tembló la mano a la FED, le tuvo miedo al asunto. Y entonces, ¿qué es lo que sucedería en los mercados? Los financieros regresamos. ¿Por qué hay un escenario ahí, una fiesta que se va a, como decía Ernesto siempre, cada quien toma sus choninos, ¿no? Señores, se acabó la fiesta, tomen sus calzoncillos y pasen a retirarse. Porque es un asunto que no hemos atendido en este programa. El Bitcoin está cerca de la barrera de los 20 mil dólares. Si baja de los 20 mil dólares, dicen que el pánico estará puesto para que en ese mercado, al menos, todo mundo se salga y cause un desplome, bueno, y un despelucadero terrible. Pero, ¿qué sucedería si el incremento no es de tres cuartos de punto, sino de medio punto porcentual? Carlos. Nada más para atender el tema de los Bitcoin. Y no tengo datos, pero yo quisiera saber qué está pasando en la economía salvadoreña, que ya había iconeado su economía, ¿no? Habría que echarle un ojo a ver qué está pasando. Van a ser nuevos pobres. Bueno, hoy ya son la mitad, ¿no? Más. Sí, 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 porque compró arriba, ¿eh? Compró arriba, Salvador. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, no sé si Dios quiera que las reservas de ese banco central no hayan estado en ese tipo de activos, porque, bueno, ¿no? Pero ahora, pasando al tema que mencionas, pues mira, yo creo que si es medio punto, lo único que va a honrar la FED es su discurso, va a mantenerse con la credibilidad tradicional, yo creo que los mercados siempre sobre reaccionan, por eso creo que están como están, por eso esperan medio, pues, tres cuartos, pero lo único que pasaría es que van a validar el tema de Jerome Powell, de cómo vienen, y probablemente, como bien la fe estaba en la instalación de unos momentos, pues podría abrir las puertas para un incremento de tasas, más agresivo en sesiones que vengan por delante, pero de entrada, la verdad es que yo creo que eso, ahora yo no creo que eso, el medio punto hoy, vaya a actuar verdaderamente sobre el tema de la infraestructura, pero yo creo que si son más agresivos, más adelante podrían corregir esa parte, siempre y cuando verdaderamente pueden ser a contener el FED. Ernesto. Sí, el medio punto de tasa de interés de la FED va a ser totalmente insuficiente y así lo va a ver el mercado, pero como he dicho, habrá que acompañar esa decisión con el discurso, si el discurso también es tibio, va a haber una reacción negativa en los mercados, van a pensar, estos no han entendido que no han entendido, porque, pues digo, el antecedente es que estuvieron dos años diciendo, la inflación es temporal, es temporal, no vamos a aguantar, entonces, si habría una reacción negativa en los mercados, que podríamos ver, por ejemplo, un disparo del oro, podría favorecer a los bitcoins, ¿no? Sí, claro. Porque, digamos, son los refugios antiinflacionarios, pero todo lo demás se podría desplomar. Mientras que, si hay un incremento de tres cuartos de punto y el discurso es fuerte, contundente, a lo mejor hay una reacción positiva en los mercados, porque ya de por sí lo tiene bastante descuento. Bien. En cuanto al bitcoin, en cuanto al bitcoin, sí, 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 por favor. El bitcoin es puro aire, te han vendido, pues que la tecnología de, que hay informática atrás, que la hace muy seguro, ¿no? De las cadenas, sí, sí, pero atrás no es más que puro aire, el momento que la confianza se pierda, no hay fondo, es un barril, realmente un barril sin fondo. Y me parece que eres generoso, cuando eres muy generoso. Una unidad de bitcoin llegó a valer 67 mil dólares, que todavía valga 20 mil dólares o 19 mil dólares, es, ¿qué lo respalda atrás? O sea, de por sí estamos en un sistema monetario en el que todo es aire, ¿no? El dólar, pues por lo menos está respaldado por la economía, por la maquinaria económica estadounidense. Y es el sistema monetario con el eje del dólar, ¿no? Como eje fundamental de todo el sistema. Todas las monedas cotizan contra el dólar y el dólar ya no es convertible contra el oro. Puro aire. Pero por lo menos hay el respaldo de las economías atrás. En el bitcoin y las otras monedas, criptomonedas, puro aire. Ahí sí es aire, aire, aire puro. Puede valer un dólar, puede valer menos cinco dólares, puede valer 67 mil dólares. Pura especulación. Todos los mercados se inflaron con las políticas monetarias extremas que se impusieron después de la pandemia. Todos los mercados se inflaron por la inyección de liquidez excesiva que nunca habíamos visto, La creación de dinero que tuvimos esos dos años, 20, 21. Bueno, pues así como se creó dinero en exceso y se inflaron los mercados, ahora le corresponde ver la desinflada de los mismos. como muestra, pues tenemos la caída tan importante que han tenido los mercados accionarios de la Unión Americana y eso que están respaldados por empresas que venden en todo el mundo. Bueno, pues entonces vamos a ver, finalmente refleja el pánico que tienen algunos inversionistas que le metieron esas monedas y que saben que el nerviosismo de la economía real o de las finanzas sociales finalmente si cunde el pánico en el mercado formal imagínate cómo van a estar en el informal, digámoslo así, en el que no tienen ningún tipo de respaldo como es el caso de las subvenciones. Bueno, por lo pronto entonces a manera de irnos del tema y adentrarlos a la parte del crecimiento, Carlos, ¿alguna conclusión con respecto a este asunto del incremento en tasas de interés? Yo creo que hay que ser prudentes y controlar las emociones que pueden generarse en los pánicos que estamos viendo en todos los mercados porque todos los mercados parecieran con mucho desorio. Bien, y en el caso del crecimiento ¿cómo ves el IGAE el índice Indicador Global de Actividad Económica para el mes de mayo, Ernesto? Sí, con nuestro indicador IBEM calculamos cuánto puede ser el incremento del IGAE para el mes de mayo estamos viéndolo en 1.7% anual. Ese 1.7 se debe a las exportaciones manufactureras exportaciones del campo y remesas familiares al motor externo. En el mercado interno las remesas sí están generando algún incremento en las ventas de las cadenas comerciales. Lantar reportó 11% nominal de incremento en ventas en mayo en relación a mayo del año pasado. En abril el crecimiento fue del 14%. Si le quitamos la inflación al 11% nominal tenemos tenemos tres y cacho de crecimiento en términos reales en las ventas de Lantar y eso se lo debemos también al presidente Biden a las remesas de nuestros compatotas mexicanos. Bien Ernesto pues ya iremos viendo en el transcurso de los siguientes días por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias Carlos te agradezco mucho que estés aquí con nosotros como siempre Ernesto a tu casa. Gracias. Un gusto Ernesto muchas gracias. Carlos Alberto Eduardo Muñez que estén muy bien. Gracias Ernesto Fáil Santos Coy gracias y nosotros hasta la próxima semana con muchísimo gusto aquí en Economía de Frente. Gracias.